Gracias. 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 la gente que la Diputación de Valencia ha puesto en base un proyecto que ha dado la inteligencia a los servicios municipales en la instalación de una plataforma de los censores, que es diuen el Banco de Código Obert, y que es por disposición de todos aquellos índices locales que ha entrado en la brecha que hasta ahora nos permitía gastar estos elementos a los centros que tenían en la manera de recursos económicos. La resolución de estas dades permitirá analizarlos y compararlos para facilitar la presa y posibles decisiones. En el caso de cumple, s'instalarán los consumidores y lo que hará es determinar si están más plens, si han pasado, si no han pasado, si hay alguna variada. Y dicho esto, ya que lo que dice la secretaria en las informaciones, en las comisiones informativas. Y dictaminado el convenio, desde la Junta, lo que quiero es suscribir a este convenio de lesión a la plataforma de Código de Valencia de la Diputación de Valencia. Gracias. 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 Gracias.